Buenas, ¿qué tal? Soy Xavi Galán, nutricionista fincado en Bilbao y como bien ya sabéis, la Night Marathon ya está aquí y junto con Forum, a los cuales os quiero dar las gracias por contar conmigo, vamos a intentar ayudaros para afrontar con las mejores garantías o con garantías suficientes esta Night Marathon. Y la última pregunta, venga Xavi, quiero saber cómo preparar la Night Marathon de Bilbao que es el 19 de octubre a las 7 de la tarde, es un día largo, empezamos ya el día y estamos con los nervios y todavía vemos la carrera, el inicio muy lejano, bueno pues es un día más, es que un día vamos a intentar prepararlo como si hiciésemos una tira larga, un día de entrenamiento dos meses antes de la competición, nos levantamos tranquilamente, nos activamos esas rutinas de movilidad, de estiramientos, nos puede venir bien reactivarnos de una forma natural y llevamos con la primera carga de hidratos que sería el desayuno. ¿Cómo podemos componerlo? Pues tenemos que meter una carga de hidratos que hemos hablado antes, de esos 10-12 gramos de hidratos por kilogramo, que eso habría que adecuarlo a cada persona, pero bueno, es una carga elevada, le podemos incorporar algo de fruta, que en este caso el plátano es uno de los más fieles que nos podemos encontrar y ahí ya habría que valorar si metemos el aporte proteico o ya lo empezamos a limitar junto con las grasas y la fibra. Si buscamos un estimulante, en este caso el café es uno de los mejores. Pasa la mañana, un paseíto puede estar bien para seguir activándonos y viene a la media mañana y ahí ya valoramos si queremos meter una pequeña recarga de hidratos o esperamos a la comida. La comida, lo ideal es que sean unas horas a las que estéis acostumbrados, no por correr a las 7 de la tarde voy a comer a las 4 de la tarde, no, pues como a las 2, otra vez la comida tiene que ser elevada en aporte de hidratos, si que podemos disminuir un poquito más ese aporte proteico, ya si que minimizamos del todo el aporte de grasas y de fibras y iríamos a un recordatorio en la merienda, unas 2 horas antes, que también sería una carga elevada de hidratos, puede estar compuesta por una rebanada de pan blanco, una tostada de estas de arroz, un plátano aplastado, un poquito de canela al que le guste y avanti. Y como última recarga, antes de la competición, 25 minutos antes y buscamos un estimulante, es el momento de introducir la cafeína, pero lo que os he dicho con anterioridad, si la hemos probado antes y si nos ha dado buenos resultados, si no, no inventamos nada antes de competición. Y nada, hasta aquí la preparación para la Night Marathon de Bilbao, cualquier duda que tengáis, no tengáis ningún problema en ponerse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de solucinarlo. Un abrazo.